¿Vas a formar un partido político? Mira, yo lo que creo es... No, ya, no me respondas como política. No, no, espérame. Sí o no. Te voy a contestar. A ver. Es que dependemos, o sea, está cañón, por no decir está cabrón, crear un nuevo partido político en México. Exacto, por eso digo, ¿por? ¿Para qué? O sea, cálmate. Porque este tema de las asambleas, este tema de la militancia, o sea, hace muy complejo y por eso muchos esfuerzos a la mera hora. Pues ahí está el de Felipe Calderón que fracasó porque aparentemente ahí se pleitó. Entonces la intención es crear una nueva... El liderazgo importa, las personas importan, ¿eh? No, por eso, pero no está fácil. El INE en el último momento te puede decir, oye, fíjate que este cuate se afilió a otro partido el último día porque van y los buscan. Entonces, oye, mira, vente para acá, te damos una lana y ya te lo tumbaron y entonces te cancelan la asamblea. Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas mexicanas a este canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día. Vamos a escuchar cómo se agarran en tonga, en bolita, como decimos por aquí los sureños, a Xochitl Galvez. Es de verdad ya patético que alguien que fue la peor, ahora sí que nombrada como la peor candidata en la historia de este país, no entienda, no comprenda, no asimile. Y ya es tiempo de dejar que otra persona haga su lucha. Es de esas personas que la cerrazón está en ella, en la que ella nunca se tuvo la culpa. Imagínense, si no tiene la capacidad de ser autocrítica, de hacer un autoanálisis y decir, el problema soy yo, no los demás, y aún así quiere hacer otro partido político. Por eso, pues se burlan de ella, Nacho Lozano y Carlos Rocha. Vamos a escucharlo, vamos comentando. No está fácil. Todo está diseñado para que no sea fácil, para que sea muy complicado. Ok, digamos, si quieres, si quieres, pero está complicado el camino y lo vas a empezar a explorar. Estoy en eso. Exactamente. Ahora, ¿para qué, Xochitl? ¿Para qué? Pues mira, algo que me parece penoso es que las cúpulas decidan prácticamente todo, que no haya transparencia en los recursos públicos que se manejan. Lo hablamos tú y yo con tu candidatura presidencial y las cúpulas de PAN y PRI y PRD. Por eso. A ver, yo ya lo viví. Entonces, lo que se requiere, pues es que realmente los ciudadanos sean partícipes, tomen decisiones, sean partidos de puertas abiertas, sean transparentes. O sea, sí creo que los ciudadanos quieren algo distinto, me lo han dicho, quieren una oposición de adeveras, una oposición. Esto que pasó con Yunes, lo que pasó con Cintia López, lo que pasó con los diputados del PRD de Tabasco y de Michoacán, a la gente la tienen furiosa. ¿Cómo votamos por estos? Y al día siguiente se vendieron a morenas y justo nosotros votamos en contra. ¿Tú te ves buscando otra vez la presidencia? No. ¿No? ¿Otro cargo? ¿La jefatura de gobierno? ¿Una senaduría? No, no, no. ¿Nada? Yo ahora soy ingeniera. Ay, cálmate, cálmate, Xochitl. Ya te damos por muerta para el 2030. No, no, no. A ver, a ver. Yo sí creo que formar un partido político para ti debe ser algo penoso que yo no quiero hacer. Yo sí creo que necesitamos encontrar nuevos liderazgos. O sea, Morena se convirtió en el basurero de lo que tiró el PRI. Ahí está Morad, ahí está Herubiel. Pero están ganando, ¿eh? Pero están ganando. O sea, han ganado, o sea, retuvieron la presidencia, han ganado los cargos. Pero eso queremos, pero eso queremos. La misma porquería de siempre. Entonces, digamos, tú no como candidata, pero sí dirigiendo ese partido político. Impulsando ese partido político, buscando liderazgos nuevos, gente decente. Yo creo que hay que regresarle la decencia a la política. Dime, dime que no te vas a liar con Eduardo Verástegui. Este, no, ni siquiera lo conozco. Ah, porque se habló de que es con el Frente Cívico Nacional, la Marea Rosa, que pues eso es natural porque te impulsó durante la campaña. Pero también Sandra Cuevas y Eduardo Verástegui y yo, ¿cómo? Eduardo Verástegui, si Xochitl reconoce los derechos de las mujeres y él no. A ver, yo soy una mujer de libertades. Es más, yo creo que las ideologías cada vez quedan más lejos. Para mí, la vida, la verdad y la libertad son temas fundamentales para un ser humano. Y pues no, yo me veo en algo que respete al ser humano, pero que respete también su libertad en todos sentidos. O sea, no con Verástegui, no con Sandra Cuevas. Ni siquiera creo que tengan interés de trabajar conmigo. O sea, no es que yo diga no con ellos, no. Yo creo que ellos quieren caminar por un camino distinto y se vale. Yo creo que respeto las intenciones de todo el mundo. Tiene que ver con defensa de la democracia, con la transparencia. A mí sí me preocupa la desaparición del INAI, te lo digo sinceramente. Hablamos hace rato de la presionada del río, sí. Como senadora, no pude conseguir cuánto costó el tren Maya. Ocultaron la información, la reservaron. No pude conseguir cuánto costó dos bocas. O sea, no puede ser que haya un retroceso en la transparencia y en la rendición de cuentas. El gobierno no suelta la información por motu propio. O sea, la tienes que exigir. Entonces, sí está muy penoso el retroceso que estamos teniendo. Xochitl, entonces fundas el partido, no te ves dirigiéndolo, pero igual y sí, y tampoco te ves como candidata para buscar nada en los próximos años. No me veo como candidata. Bueno, sigamos hablando de... Me veo como una mujer que se resiste a tener un país que vaya en retroceso y la verdad hay que luchar por eso. Sigamos hablando entonces de este esfuerzo que dices tú se ve complicado para fundar el partido. Por lo pronto te agradezco que me hayas tomado la llamada, Xochitl. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, Xochitl, la que no transparentaron dos bocas, tres mayas, en cada programa que va lo repite, repite, repite como florito porque su cerebro sabemos que no le da para más. Xochitl, yo tengo una pregunta. ¿Te acuerdas cuando el periodista máximo te cuestionó acerca de cuánto gastaste en tu viaje a los Estados Unidos en la precampaña? No supiste qué contestar y todavía Max Cortázar lo fue y lo amenazó y que también máximo cuestionó, preguntó porque tú manifestaste en una entrevista, en un TikTok, no recuerdo así con exactitud que el Xochitl Bus era rentado. Preguntaron al el PRD no tenía dinero para la renta. Preguntaron al PRI, dijeron que no, ellos no pagaban la renta. Preguntaron al PAN y que tampoco ellos pagaban la renta del Xochitl Bus y entonces, luego entonces, ¿quién pagaba la renta del Xochitl Bus? Tampoco lo transparentaste al día de hoy. ¿De cuánto ya? Pues hace un medio año de las elecciones. Estamos a 10, ¿no? A 10 de que sean prácticamente seis meses que haya pasado el 2 de junio. Has transparentado eso, pero bueno, es fácil abrir este, abrir la boca y comentar y no ver la cola que tiene uno y la cola de Xochitl Galvez es inmensa, así como su lengua y todo lo contrario que su cerebro es así, un cacahuatito. Pero bueno, escuchamos a Nacho Lozano, ahora vamos a escuchar qué dice Caro Rocha. No, todavía Lozano se midió. Caro Rocha así ya le dio con todo a la votar. El que no quiere ver y no hay peor candidato que el que no entiende lo que es perder. ¿A qué me refiero? Bueno, pues desde el lunes vimos a Xochitl Galvez, quizás una de las candidatas más perdedoras de la historia de México, solamente similar, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala, expresar, primero en un programa, el de Alarraqui, a Típico TV, que ella en realidad no era responsable de que perdiera la elección de la forma en la que perdió. Dijo que fue una elección de Estado y que los partidos no cumplieron con su trabajo. Crítica a los partidos políticos, los partidos políticos le fallaron a México porque no pudieron cubrir las casillas. Encontró el remedio. Ay, Dios mío, Boquita, ¿para qué te quiero? Y te quiero para avisar el proyecto que con bombo y platillo le compartió al periodista Manuel López San Martín. No los del pan del PRI, conforme a los partidos políticos. Y ahí dijo que está por crear un nuevo partido. Incluso lo compartió en las redes sociales y agárrense porque las reacciones no se hicieron esperar. Primero de personas que tendrían que ser cercanas a ella. Por ejemplo, Alejandra Cuevas, quien estuvo en la cárcel, hay que recordarlo, con este conflicto que tuvo personal ilegal con el fiscal Gertz Manero que le dijo si eres una cobarde, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego otros que se decepcionaron que el día 2 de junio reconoció que había perdido. Mire, cuando uno lee los comentarios iban desde no deja de burlarte de las oportunidades, nosotros ya contigo no queremos, sé sensata y guarda silencio, no gracias, después de ver cómo te hiciste chiquitita la noche del 2 de junio, no cuentes conmigo, pobres de los ingenuos que vuelvan a volverte a votarte, les vendiste una mentira sabiendo que ibas a perder y ahora quieres un partido político, que descaro. El asunto es que en esta suerte de ahora sí vamos a tirar las netas que hizo en el programa de Alarraki y un poco contrario a lo que durante su campaña dijo que iba a ser la neta. ¿No se acuerdan que tenía unas mañaneras que eran como la contramañanera de López Obrador donde dijo que diría todas las netas? Para defender la verdad el cual se realizará tres veces a la semana a las 10 de la mañana y solamente será en periodo de intercampaña. Bueno, pues en la típica UTV dijo que ahora sí iba a contar la verdad y la verdad, la verdad es que los partidos no tuvieron a los representantes que los partidos no lo habían hecho bien y ahora un poco respondiendo a toda esta gente decepcionada porque tuvo que reconocer el tamaño de la derrota que no se debió a esta elección de Estado dado que ni los partidos ni ella probaron ante el tribunal cuando les pidieron las pruebas porque decían y argumentaban que había habido una elección de Estado a pesar de que el mismo Trife dijo que el presidente López Obrador sí se había metido con ella. El asunto es que quiere un nuevo partido y el día de hoy sus principales aliados también empezaron a configurar y cuando digo principales aliados me refiero al Frente Cívico Nacional que ya tiene una página de internet incluso una plataforma política y está convocando en los próximos días a que la gente se adhiera vaya a este evento con todas las mismas organizaciones que cobijaron a Xochitl Unidos por México La Marea Rosa en fin un poco de todo lo mismo. Voy a comentar es producto del trabajo de dos comisiones una que originalmente fue una comisión de estatutos que es el reglamento interno del partido y que después evolucionó también trabajar la declaración de principios del partido y la comisión de causas que originalmente recopiló causas significativas para esta organización y que después colaboró colabora muy intensamente con la elaboración del programa de acción. Debo señalar que estoy usando el término partido en el sentido legal del partido Pero en la entrevista con Manuel López San Martín ella dijo que lo que ella no quería eran los partidos que querían puros rostros nuevos y los rostros nuevos mire usted lo que son las cosas sería Álvarez y Casa será Germán Martínez será el cobijo de Claudio González será un exconsejero del INE en el fuera máscaras de hecho él es el que habla de esta nueva organización política partido le dice que además no saben cómo le van a poner no tiene nombre no tiene nombre ni apellido caray es que no tener madre pero así fue el mensaje esta mañana en el sentido de que no hay todavía un nombre ese es un proceso que va a empezar el próximo el próximo sábado un proceso incluyente de todas las personas interesadas en participar en esta fuerza política plataforma en fin tendrá algún nombre muy probablemente no será el nombre de partido pero si lo tenemos que usar en los documentos ¿y por qué la prisa de tener un partido político más allá de la que vivir del presupuesto es la máxima de todo político o como diría Jan González vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad y esa realidad cruel de estar fuera del presupuesto lo ha vivido Xochitl Gálvez la hemos visto en los primeros meses del gobierno de Claudia Chainbaum pues que si subir que está en un partido de fútbol que si de pronto decir que todo estamos encaminados a la dictadura pero otro día nos da un manual de bicicleta el asunto es que está ávida de figurar y el procedimiento oficial indica que en enero los interesados deben ya notificar al INE de que van a formar un partido político y desde ese mes corren ya los plazos legales para hacerse partido pero yo lo que les decía es que no hay peor candidato que el que no sabe perder porque en todas estas entrevistas y en todos estos mensajes que ha compartido desde que arrancó la semana Xochitl Gálvez de verdad es que el tamaño de la falta de asumir culpas de falta de responsabilidad en la que dice que son los partidos y sus corruptos y que ella lo que quiere es un cascarón ciudadano nos hace recordar que de alguna manera siempre vivió de decir un día una cosa y luego otra cosa de jugar a tener muchos principios y cuando les digo muchos principios es hoy me conviene ser ciudadana soy ciudadana pero luego pierdo un debate y mejor ya no soy ciudadana y entiéndanme yo estoy con el PRI-PAN-PRD un día digo que Alito es corrupto otro día lo mismo de Marco pero luego bailo con los dos y en de verdad una locura de contradicciones no me creen le refresco la memoria mujer que llegó aquí por un millón de firmas dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre independiente para tomar decisiones voy a aclarar de una vez yo soy la candidata del PAN del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos iniciamos la batalla más importante para tener un mejor país tenemos en nuestras manos la oportunidad para lograrlo no tengan duda vamos a alcanzar y vamos a arrasar lo que viene es una tarea ardua dura pero tengan la certeza que lo vamos a lograr juntos tengan la certeza que vamos a cambiar a este país llega a tal punto que incluso recorriendo recorriendo las redes perdón empieza a empieza una ayuda de memoria a recordar por qué sería ella la que también fue muy mala candidata es decir esos partidos son un cascarón a los que ella no le ayudó y que ellos siguieron perdiendo el PAN se mantuvo de la dimensión que había sido mínima ya en el 2018 el PRI lo mismo el único que sí falleció fue el PRD pero ella sigue diciendo que fueron ellos por eso mucha gente empezó a hacer memes de cómo hubiese sido por ejemplo una Xochitl presidenta por aquello de que parece que quiere un partido no sé si para precedirlo o también para hacerse candidata nuevamente pero estas eran las malas bromas que le hacían en el contexto del GBI y aunque ella en esta entrevista en Atípico dijo no creo que más bien sí gane y creo que ahí hay unos ciudadanos que están contando los votos que enseñan que sí y yo estoy involucradísima bueno pues lo que es de veras que hacerle pues aguarle la fiesta dicen en mi pueblo porque incluso el principal aliado de Ferriz de Con ya salió a decir que Xochitl no se haga no es cierto ni siquiera les compartió una foto con una denuncia una papaleta digo una papeleta un documento que les ayudara en estos conteos ciudadanas que estamos haciendo todos nos han dicho sí sí te voy a mandar las fotografías de los centros de votación porque lloran mucho porque no es que no teníamos suficientes representantes de los que tengas mándamelos no importa y pasa el tiempo y no nos mandan nada Xochitl convocó para que enviaran miles de mantas platicamos con ellas con ellas ¿sabes cuántas mantas nos dio Xochitl para que enriqueciéramos nosotros el conteo ciudadano? ni una ¿tú crees? y en este recontar de la historia pues como lo ven amigos y amigas la peor candidata de la historia pero se niega a asumir ese rol aceptar su cruda su realidad y eso lo hace todavía más patética más perdedora peor a los ojos no hay una sola no hay un solo una sola persona que la aliente que la apoye bueno en su mundo ella dice que sí vamos a ver qué sucede porque pues bueno muchos decían ¿para qué sigues hablando de Xochitl? pues ya vemos que ya en todos los medios le están dando cabida le están dando cobijo porque pues para ellos ella representa la resistencia fue la peor candidata sabemos que además de boca ella aceptó que en las encuestas nunca la dieron como ganadora y ahora resulta que ella es este después de admitir que le mintió todo a todos no solo con lo de los programas sociales ya vimos que si estaba con Alito luego que no estaba con Alito y demás puede salir y aceptar que es una mentirosa ahora sale y voltea y dice que ella es la mejor opción una persona que está completamente y está a un paso del manicomio lo digo así para no decir que es una pena tonta pues bueno amigos y amigas hasta acá la videoinformación si les gustó olviden apoyarme con un like suscríbanse compartan comentenles un fuerte abrazo provechito a quienes ya estén con los sagrados alimentos nos vemos más al rato chao chao bendiciones abrazos es a ti que a ti a ti a ti a ti a ti a ti Gracias.